Tenemos que votar por la Keiko porque si no nos votan del asilo Tenemos que votar por la Keiko porque si no nos votan del asilo Tengo 102 años Tengo 93 años Tengo 93 años Voy a votar por la democracia Pero voy a votar por mi país Rogarles a todos mis amigos mayores que acudan a votar Por la democracia de mi país